Fue un proyecto que iniciamos hace tiempo, Yarará es un proyecto de hace años y este año hemos logrado que socios nos hayan acompañado y donado parte de este espacio donde estamos. Nos faltaba espacio en función de la cantidad de nuevos socios que hemos tenido. Y bueno, nos largamos a la pileta literalmente para tratar de llegar con este complejo. Bueno, y hoy lo estamos inaugurando. Bueno, se comenzó, como decía usted, hace muchos años con las canchas de rugby. Ahora se suman las piletas, podemos ver también cómo todos los socios pueden disfrutar, los más pequeños, de pelotero. La verdad que se armó todo un evento para desarrollarse en el día de hoy. Sí, esa es la idea, esa es la idea de llegar al club, tener un hábitat social por un lado y eso trae consecuencias deportivas. Entonces, bueno, nuestro club es básicamente un club social y deportivo y este año, gracias a Dios, en función de la cantidad de nuevos socios que venimos sumando hace tiempo, empezamos a tener lindos logros y buenos logros deportivos también. En un lugar amplio y como este, que la naturaleza, digamos, se presta para estar al aire libre con estas piletas. La verdad, el lugar y la gente lo supo valorar y están todos disfrutando, muy contentos y nosotros felices, obviamente. Ahora, la comisión directiva siempre poniendo un montón de esfuerzo del lado de la mano del presidente. Es un sueño de todo el club, como bien lo dijiste vos, pero plasmado a través de un presidente que es nuestro presidente acá, Claudio Tortul. Y que yo como miembro de la comisión directiva, y se lo digo así abiertamente, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo de la comisión directiva que más obras hizo en los últimos 50 años del club. Un nuevo lugar para tener en el club es una buena opción para venir. Sí, la verdad que sí, un lugar hermoso y bueno, a disfrutar ahora en el verano. Una palabrita, ¿cómo están disfrutando de la tarde en este nuevo lugar que se puede elegir para venir al Roi? Y yo lo estoy pasando re bien, están hermosas las piletas, re lindo todo.